Seguimos con más de lo nuestro. Buenas tardes Bernardino, me encuentro aquí en el centro de Los Ángeles. Hemos venido a sentir a la gente en este día tan especial como el OED 10 de mayo, el Día de las Madres, a ver qué es lo que piensa nuestra gente. En muchos países de Latinoamérica, el 10 de mayo es considerado el Día de las Madres. En los Estados Unidos de América se celebra el segundo domingo del mes de mayo. Pero en realidad para muchos no hay fecha específica para agradecer a ese ser que nos trajo al mundo. Es un día muy especial. Bueno, las madres son especiales todos los días, ¿verdad? Pero hoy día es especial para dedicarles el día y regalarles algo bonito que les duren los días. Andamos comprando las flores para la mamacita más querida del mundo, que se llama Teresa Valentín. Y esperemos que este día se la pase muy feliz y contenta con toda la familia, sus hijos, que la queremos mucho. Y ojalá y que Diosito nos las deje unos años más. Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remotan a la antigua Grecia, donde se le rendía los honores a Rea, la madre de los dioses Zeus. Pero aquí en el centro de Los Ángeles, en el 2017, miles de personas desde muy tempranas horas han venido al Distrito de las Flores, en busca del mejor arreglo para sus madrecitas. Bueno, nosotros como siempre tenemos acá ya 20 años acá y gracias a Dios, cada año el público nos responde excelentemente bien. Le gustan las docenas y mixtas flores, como de grandes flores. No tanto le gustan chaparritos, pero le gustan las grandes flores. Nosotros los latinos tenemos un auge de venta aquí en Los Ángeles, de compra y venta, que es maravilloso para la economía de esta ciudad de Los Ángeles. Recuerde que el regalo no tiene que ser tan caro, basta con el cariño y el amor que se le brinde. Pero lo más importante que se le puede regalar es el respeto y la comprensión. Mamá, te quiero mucho. Felicidades en tu día y que pases un excelente día. Beatriz, soy Alicencio, mi madre querida. Gracias por todo lo que nos has dado, tu amor y tu ejemplo. Somos lo que somos por ti. Y recuerde que el Día de la Madre no solo el día 10 de mayo, sino que podemos consentir a ese ser tan especial cualquier día del año. Informó desde Los Ángeles, California. Para lo nuestro, Carla Villa Corta. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Siéntase seguro con Yacana Guaranty. Yacana Guaranty es el mejor seguro para tus artículos, que está revolucionando la industria. Ahora tu televisor tiene la más amplia cobertura con Yacana Guaranty. Corto, corto, corto. A la derecha. A la derecha, bebé. No, 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 no. Te pasaste, amor. Te pasaste. Inclínalo, amor. ¡Ahí, ahí, ahí! Oh, my God. Yacana Guaranty es el seguro que necesitas y para obtenerlo es tan fácil. Bastan unos pocos segundos para bajar la aplicación. Yacana Guaranty, una compañía de no vea.